¿Cuál fue la oportunidad de llegar aquí con Jaguares? De alguna manera, un poco, porque había tenido mucha participación antes de llegar aquí con Jaguares. El año y medio que tenía con el equipo, había jugado prácticamente todos los partidos. Pero bueno, sabemos que aquí es una etapa diferente, un equipo diferente. Y que bueno, tengo que adaptar a lo que en el momento el equipo requiera. Me tocó iniciar y de repente aparecer poco en algunos partidos, en algunos otros no. Y bueno, ahora que se me dio la oportunidad del partido pasado de iniciar nuevamente, de verdad que tratar de hacerlo lo mejor posible, primero para el beneficio del equipo. Lógicamente que yo estoy siempre al 100% y en la mejor disposición cuando el técnico decida y se requiera, pues aprovechar la oportunidad. Siempre trata uno de dar su mayor esfuerzo. Creo que es importante que los resultados empiecen a llegar para que el equipo también empiece a agarrar confianza. Creo que en lo personal, bueno, me ha tocado jugar, tal vez no mucho, pero el poco tiempo que me ha tocado jugar, he tratado de hacerlo de la mejor manera para el beneficio del equipo, que es lo importante. Y bueno, después aportar poco o mucho lo que en mi carrera he aportado. Bueno, uno tiene que ser maduro también en esa situación. Creo que también el tiempo ya jugando en primera división te da esa madurez. Lógicamente que si me preguntas a mí y le preguntas a cualquier jugador, todos queremos jugar, ¿no? Yo creo que todos queremos tener la oportunidad. Sabemos que es un equipo muy amplio de jugadores de mucha calidad y que al final de cuentas el que decide es el técnico. Y eso siempre lo voy a respetar. Sí, la verdad que sí. Sinceramente esperaba más minutos. Creo que, pero bueno, quizás no se está dando como yo quisiera, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Estamos aquí para aportar dentro y fuera de la cancha. Creo que hay que tener una mentalidad positiva por lo que se está jugando, por lo que también representa Chivas para México. Y bueno, nuevamente estar en la mejor disposición para cuando el técnico requiera estar siempre al 100% y aprovechar la oportunidad. ¡Gracias!